Hablemos de Gravity Falls. Ah, pero creo que ya tiene su video, pero no puedo dejar de compararla, porque mucho antes que esta saliera ya había una que manejaba conceptos similares, pero gracias a su tiempo esos conceptos serían mucho más macabros. Sin más preámbulos, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Porque su canal no paraba de hacerle publicidad. Más tarde no faltaría uno de esos típicos días donde tus padres salen, y bueno, era momento de un maratón nocturno, con el TV Cable y el mundo a tus pies. De hecho, gracias a eso descubriría muchas series míticas, que ya hablaré en otro momento. Pero por esas cosas del destino, vería Los Misterios de Móvil. Los Misterios de Móvil Ahora bien, desde el vamos sabía que estaba en presencia de algo diferente, y no era por nada explícito precisamente, sino que esos diseños y esos colores fríos ambientan un aire tenso, o al menos que algo no estaba del todo bien. Y yo creo que ese es el primer gran punto. Todo un pueblo alejado de las grandes ciudades era el gran atractivo. Porque este tenía su propio ambiente, su propio color, su propia gente, y sus propios misterios. De hecho, desde el nombre, Ugi Falls, ya podría tomarse como referencia a Gravity Falls. Y es que ambas tienen mucho en común. Obviamente el cartoon de Disney destacaría por su trama tras bambalinas, y su cierta continuidad, que terminaría en un excelente final. Pero estamos hablando de los años 2000, y eso era algo muy difícil de ver. Pero no por aquello sería un producto inferior. Porque si bien ambas manejan muchos misterios, Mou y su grupo los llevarían a otro nivel. Por ende, la gran contra que tendría en ser episodica sería tomado como un factor a favor, al lograr ser relevantes en ciertos episodios que nos marcarían hasta el día de hoy. Porque había protagonistas fuera de nuestros héroes, que sufrían las consecuencias, y estos mismos no estarían para contarlo. Entonces en los misterios de Mouville, veríamos tres tipos de episodios. Y ya veremos qué tipo es el mejor. Pero vamos allá. La primera categoría estaría representada por todos esos capítulos, en donde nuestra triada debe enfrentar ciertas amenazas sobrenaturales. Y sí, digo enfrentar porque así es. En ese sentido esto sería lo más cercano a Gravity Falls, debido a que Mou y compañía tienen la voluntad de hacerles frente a cualquier horror que surja. Quizás es lo más clásico de la serie, pero no por eso dejaría de ser relevante. En el episodio del proyecto de la bruja de Mouville, con una clara referencia en el título, podemos ver como la típica historia sobrenatural se teñiría más negra. Debido a que sí, desde el vamos sabríamos que saldría un fantasma o algo. Pero eso mismo guardaba otra sorpresa. En fin, básicamente el protagonista es un cliché del típico amante de lo sobrenatural. Por ende, cree ciegamente en cada una de estas cosas. Es decir, que fuera de llegarle los problemas, este pareciera buscarlos. Entonces la mayoría de estos no son tomados como la gran cosa, sino como que algo puede pasar, solo que estos se le escaparían de las manos. Así que me encantan capítulos como el de la baba verde, que luego llegaría a una escala global, afectando a todo el pueblo. O cuando Mouville debe enfrentar al jinete sin cabeza, desde la época de la colonia. Aunque de todos, yo me quedaría con el gnomo vengador. Siempre me ha parecido curioso que todos tienen una historia de duendes que contar. Que los veían de niños, que los veía un amigo, su mamá, el papá, etc. Pues en este episodio nos damos cuenta, que tan reales pueden llegar a ser. Y de alguna forma abarca una gran cantidad de mitos de diferentes lugares. La segunda categoría estaría ligada por un personaje secundario. Pero bien que podría ser como nuestra triada. Y es que B.B. es quien se roba la serie a mi parecer. Ya decía que Mou era un adicto a lo sobrenatural. Pues este es adicto a las conspiraciones. Como ya se lo imaginarán, es una mezcla explosiva. De hecho, el cartoon tiene conciencia de esto. Y cada vez que a este le toca brillar. Hitch y Mimi quedan relegados para dejarle la pantalla a Mou y compañía. Por ende, episodios como La carne misteriosa dan cátedra. De cómo mezclar la paranoia, lo oculto y lo sobrenatural en uno. De hecho, me encanta. Que a diferencia de otras series como Scooby-Doo, que ya he hablado en este canal. Este es todo lo contrario. Aquí son contados con los dedos de una mano los momentos que no son sobrenaturales. O al menos no a simple vista. Y pues B.B. es el encargado para decirnos que no todo lo que brilla es oro. Pues sí, la carne misteriosa tenía un final común y corriente. Aunque lo digo en el buen sentido. Pero también estaba esa duda y esa escena post-créditos, por decirlo de alguna forma. Aunque no era necesaria que nuestros protas lo supieran. Hasta el episodio del vecino sabíamos que iría por esa misma senda. Pero lo importante no es el descubrir el secreto, sino el camino a ello. Porque me encanta el personaje. Que sea un tipo tratando de ser genial cuando no lo es. Y más aún, este mismo sabe que mucho de lo que habla no es real. Pero bueno, en algo debe creer. Aún así de todos me quedaría con el no toques el día. En este capítulo y como siempre B.B. hacía cosas sin fundamentos. Todo porque sí, porque lo leyó por ahí. Pero bueno, de mil intentos tendría que funcionar uno. Pues ahora sí tendría que salvar el mundo tal y como lo conocemos. De alguna manera siempre me encantó que Moe lo acompañara en sus locuras. Una, porque igual tiene relación con lo sobrenatural. Y dos, porque sabe que a pesar de todo confía en él. Pues ahora habría toda una trama de viajes en el tiempo. Y sí, aunque suene obvio, es genial como la serie planta ciertas pistas. Aparte de aquello, este episodio es memorable. Porque aunque sea indirectamente, se atreverían a liquidar al protagonista. Pero lo demás se los dejaré a ustedes. La última categoría y la mejor por lejos, es cuando otros son los protas. Cuando Moe prácticamente es Carlos Pintos en el día menos pensado. Y si hablamos de lo animado, sería el guardián de la cripta. Contándonos un nuevo relato de terror. Bueno, aquí se mantiene lo sobrenatural. Y además, ahora jugaría mucho más con el terror. Sobre todo porque cada historia deja una enseñanza. Aunque por las malas. Aparte el prota es alguien X. Y da lo mismo lo que le pase. Pues literalmente le sucede de todo. Entonces, episodios como el despejito espejito. O el día de las madres. Son una enseñanza a través del miedo. Y de desear algo erróneo. Aunque sí, serían los más ligeros de tono. Pero luego llegaría el chico de las novedades. Un niño que prácticamente a través de las mentiras. Conseguiría sacarle dinero a todos. Inclusive a una empresa. A través de pedidos a crédito. Y ahí está el dilema. Ese pagaré. No se sabía bien lo que era. Y por más que veíamos venir un desenlace de este tipo. Con una sola imagen ya podíamos juntar las piezas del puzzle. Otro muy llamativo. Era mascotas de pesadilla. Y ahora sí estábamos hablando de palabras mayores. Porque ahora la historia habla de un niño. Que maltrataba a sus animales a tal extremo. Que estos acababan muriendo. O abandonados por ahí. ¿Algún parecido con la realidad? Pues ya hablaré de eso. Pero el tema es que luego una tienda de mascotas muy peculiar. Le daría una lección. En ese sentido no puedo evitar recordar. A Pet Shove of Horror. Un anime que hablaba de eso. De dar diferentes tipos de lecciones. A través de las mascotas. Pues esta serie no se quedaría nada atrás. A pesar de ser occidental. El tema es que básicamente. Todo lo que le hizo a sus mascotas. Volvería de la peor manera. Aunque si tengo que mencionar. El más memorable. Indudablemente sería. El vendiste tu alma. A cambio de que. Y wow. Me gustaría contarlo entero. Porque de verdad es una historia tan buena. Que merece la pena ser contada. Pero solo diré que es el típico relato. Donde una estrella de rock. Supuestamente hace un pacto con el diablo. Por el talento y la fama. Pero al menos. En este episodio. No es tan así. De hecho. Muchas cosas del capítulo. Se dan por culpa de Moe. Porque este hace comentarios que nos confundirían. A nosotros y al protagonista. Aunque pensándolo bien. Ojalá hubiera sido como Moe decía. Un simple pacto con el diablo. Pero no. Y en el giro argumental. Estaría lo bestial. Antes de finalizar. Debo hablar de ese factor real. Que muchas veces las series tratan de olvidar. O más que eso. No profundizan en el mismo. Por ciertas repercusiones. Que pueda tener el audiencia. Pero aquí no. Toda fobia. Toda historia de terror. Debe tener un componente real. Para que nosotros asimilemos el miedo. Y pues pueda asustar. Entonces. Una invasión de monstruos. Bien que se puede extrapolar. Al reino de los insectos. O de los ácaros. Los gnomos de jardín. Siempre han estado presentes. Solo que cambiarían su formato. O como un mosquito. Puede acabar con millones de vidas. Entonces Drácula. Los aliens. Los fantasmas. Todo viene de algo que se ha dado. O por algo bastante posible de ver. Y ahí es donde la imaginación. Termina por ser el límite. En conclusión. Esta serie llegó en buen momento. Aunque lamentablemente. No les llegó a todos. Y por lo mismo. Creo que hoy en día. Es más querida. Que en su momento. Por lo mismo. Solo duraría una temporada. Aunque por otro lado. No necesito de una trama rebuscada. O continua. Para destacar en ciertas cosas. Por eso y mucho más. Los misterios de móvil. Se han ganado un puesto. En este pequeño rincón. Y ya está gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Si la vieron. Y que les pareció. En su momento. No se olviden. Que pueden visitar. Mi otro contenido. Para ver más videos. Así. De antemano. Muchas gracias. A todos los que hacen. Esto posible. Así que un saludo. A los miembros del canal. Cada día somos más maestros. Y espero que seamos muchos más. Aquí el anónimo. Y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!